Y les dejamos con imágenes De todas las obras del taller 2016 de Karina Carrara Que pueden ver de artistas de todas las edades Desde niños hasta personas mayores Así que con estas imágenes Seguimos el programa de sugerencias comerciales del día de hoy Y ya, 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 ya Better than your mind Y ya, 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 ya Better than your mind Yeah, ya, ya, ya Better than your mind Yeah, ya, ya, ya Yeah, ya, 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 ya Better than your mind Yeah, ya, 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 ya Better than your mind Yeah, ya, 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 ya Better than your mind Yeah, ya, ya, ya Better than your mind Yeah, ya, 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 ya Better than your mind Yeah, ya, 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 ya Better than your mind Yeah, ya, 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 ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.